Hace dos semanas que comenzó el movimiento de las librerías que reciben a padres y apoderados con las listas de útiles escolares que fueron entregadas por los colegios a fines del año 2014. Por esta razón, fiscalizadores de la Seremia de Salud comenzaron un calendario de visitas a diversos locales para analizar la rotulación de los productos y las certificaciones en pinturas, tintas y envases. Gracias. La primera librería en fiscalización fue Red Office, que se ubica en pleno centro de la Serena, donde la encargada le solicitaron los diversos certificados de procedencia de los productos. Las listas de útiles escolares involucran una serie de elementos que pueden llegar en total a los 100.000 pesos y con un monto mínimo de 20.000, donde se ha tomado en consideración que las marcas que estipulan los escritos son solo sugeridas. Entre los productos más vendidos en esta venta de librerías están los cuadernos y la recomendación de las autoridades es a comprar útiles en los lugares establecidos y no en el comercio ambulante para evitar peligros de intoxicaciones en los escolares.